Más de 65 años de historia y abierto las 24 horas, el mercado de Jamaica es el lugar ideal para quienes buscan flores, plantas y adornos a precios muy accesibles en la Ciudad de México. Ubicado en la Avenida Congreso de la Unión en la Alcaldía de Venustiano Carranza, este mercado es un referente cuando se trata de comprar flores, con más de 5.000 tipos distintos disponibles todos los días. Pero sus inicios fueron más modestos, comenzó como un espacio abierto para la venta de flores y alimentos, hasta que fue inaugurado formalmente el 23 de septiembre de 1957, durante la administración de Adolfo Ruiz Cortines, como parte de un programa de desarrollo de mercados públicos que también incluyó el mercado de Sonora. El mercado de Jamaica recibe diariamente plantas de estados como Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Michoacán, como ejemplares que van desde rosas hasta plantas tropicales. Además, desde aquí se exportan plantas hacia Estados Unidos y Haití, demostrando así su relevancia no solo a nivel local, sino internacional. Si buscas calidad, variedad y tradición, el mercado de Jamaica te espera para sorprenderte con su oferta única de productos y su impacto económico en la ciudad. Es un lugar que nadie se puede perder.